¿Qué es la comisión de los concejales? 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 En este caso estaba el ingeniero Edgardo Herrera y el ingeniero Eric Pineda en compañía de otra funcionaria. Creo que la reunión tuvo cuatro aspectos muy importantes que quiero compartir con la comunidad. El primero de ellos es que se estableció un precio para aquellas personas que una vez se les haga su revisión se determine que deben hacer el cambio del medidor que es lo que hemos denominado 90-80. El valor del cambio sería de 90 mil pesos, pero si la persona decide chatarrizar su medidor le quedaría en un precio de 80 mil pesos. Entonces esos 10 mil pesos de diferencia serían pues para la chatarrización del medidor. El segundo aspecto es que somos conscientes de que personas muy juiciosas de nuestro municipio aceptaron que la empresa el año pasado les hiciera este cambio de los medidores y tuvieron que pagar el valor que en ese entonces la empresa estaba cobrando que era el de 112 mil pesos. Como las sesiones del consejo el año anterior en el mes de noviembre fueron las sesiones en las cuales se debatió sobre este tema uno de los puntos de acuerdo a los que pudimos llegar el día de hoy en la mañana de hoy fue que las personas que hicieron el cambio del medidor en el mes de noviembre y diciembre y que pagaron los 112 mil pesos se les hará una diferencia con respecto al nuevo valor que es el de 80-90 y que esa diferencia será descontada de las facturas o de la próxima factura de los servicios públicos. Me parece que esto es algo muy importante ya que como repito hubo personas muy juiciosas que aceptaron que la empresa les hiciera su cambio pero pues se nos hace injusto que ellas sí hayan pagado los 112 mil cuando ya pues en esta comisión y en estas mesas de trabajo pues se logró otro acuerdo. Otro de los puntos también que me parece importante resaltar es que a iniciativa del señor alcalde le solicitó expresamente a la empresa Hidros que lastimosamente una vez que se han hecho estos cambios en los medidores a varias personas de nuestra comunidad se les ha incrementado el consumo, se les ha incrementado el valor de su tarifa y no en poco digamos que se les ha incrementado de una manera exagerada y esas son las quejas y los reclamos que ha venido haciendo la comunidad. Por esto el señor alcalde expresamente le solicitó a la empresa Hidros que habilite y que genere todo un esquema con su grupo pues de trabajo para atender y dar pronta solución a esas quejas que presente la comunidad. Se les planteó obviamente la idea de que tuvieran horarios extendidos incluso que también pudiesen abrir sus oficinas los días sábados y domingos teniendo en cuenta pues que la gente de nuestra comunidad trabaja y que de esta manera podamos y permitamos que nuestra comunidad pueda acceder de una manera fácil, presentar su queja y que la empresa pues en el menor tiempo posible le pueda dar una solución y se pueda hacer una revisión y se determine pues claramente por qué es que se están dando o por qué se está generando este incremento exagerado. Y el otro punto es el de la socialización que me parece pues muy importante. La empresa tiene que iniciar todo un proceso de socialización sobre en qué consiste la revisión de sus medidores, cuáles son las condiciones para que se haga la revisión, cuáles son las condiciones técnicas que debe cumplir un medidor al momento de ser cambiado, cuáles en este caso son las opciones que tendría el usuario para hacer su medidor ya sea con la propia empresa Hidros o ya sea que lo adquiera a través de un particular o con otra entidad. Todo ese proceso lo debe iniciar la empresa sin escatimar ningún esfuerzo, sin escatimar ningún medio, vía perifoneo, vía volante, con los presidentes de Junta de Acción Comunada yendo directamente a los barrios. Entonces me parece que esto pues ya empieza a abrir como un nuevo panorama y la idea es que nosotros sabemos que la empresa tiene que cumplir la ley, la ley pues estipula claramente que se debe hacer una revisión cada cinco o seis años y cada tres mil metros pues de consumo, pero obviamente respetando los derechos de la comunidad y no vulnerando en este caso la canasta familiar como fue lo que se vio. Bueno ya para finalizar quiero agradecer a este medio de comunicación, a Guapucheros Comunicaciones por preocuparse en difundir la información de gran interés no solamente para nuestro municipio sino para toda la zona, para Sabana Occidente. Mi papel como concejal pues será siempre el de defender los intereses de la comunidad y el de estar informando pues sobre las diferentes actividades que se lleven a cabo en el consejo. De esta manera pues les agradezco esta oportunidad y yo nuevamente pues los felicito por difundir lo que da la comunidad pues en este caso le interesa. Muchas gracias. 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 Gracias.